¡Es eso! ¡Ese! ¡Perú! ¡Perú! ¡Olé! 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 ¡Perú! ¡Olé! ¡No! También estaba... Selección peruana... No hay mejor recursos representarse... Eso de Zahid Falao como bienvenida. La patrona llegó decidida a alentar a su equipo... poniendo en duda esa lastimadura yo estaba preguntando donde esta la patrona aqui estoy la rubia presa la rubia presa el címpano de este equipo de esta guerra Alejandra de la Marra esta es mi grita grita de la Marra ingresa ella hermosa gringa linda Alejandra Gregoria no quería perderse la final mi gringa hermosa mucho gringa vente para acá por favor ay 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 el novio vamos Alejandra a ver Ale emocionadisimos una palabra a tu equipo estoy temblando bienvenidos Puerto Rico gracias yo tambien estaba que pena que nos estas jugando aquí estoy Alejandra para los que no me conocen la patrona yo he venido a ver a mi equipo ganar porque hoy vamos a ganar gracias gracias por ver a mi equipo que no me dice yo he venido a mi equipo no me dice suscríbete la niña a tu equipo no me dice